gracias por continuar con nosotros ahora vamos a ponerle un poquito de calor a nuestro día para esto bueno yo diría que más calor porque calor ya así para esto vamos a pasar con jason rosel que nos tiene sus consejos de ejercicios para esta semana jason hoy vamos a trabajar los abdominales usando una bola de medicina el truco aquí es hacer el crujido manteniendo la bola y poniendo los pies en el suelo quiero que relajes ese cuello y hagas un total de 15 o 20 repeticiones 3 sets total quiero que respiras por tu nariz y tu boca y controla el abdomen te aseguro que este ejercicio funciona fenomenalmente si quieres más de estos ejercicios visita mi página web para ver todos mis dvds pues ahí los tienes espero que te disfrutaste y trates esto tres veces a la semana esto te lo prometo funciona si quieres más tips para adelgazar tonificar visita mi página web jason rosel puntocom recibe mi ebook gratis para perder el peso y sígueme en las redes sociales hasta la próxima keep it caliente baby muchísimas gracias jason y recuerde visitar las redes sociales de él pues para más consejos desde ejercicios y también de nutrición